Sí, especialmente este mes, aunque sobre el cáncer hay que tomar conciencia todo el año, no dejarse estar, pero este mes hacemos hincapié en el cáncer de mama, justamente. ¿Hubo algunas actividades ya? Sí, hicimos algunas actividades. El sábado, que fue el día especialmente del cáncer mundial, el día mundial del cáncer, mejor dicho, en la plaza nosotros siempre usufructuamos la calecita, aprovechamos la calecita, ¿no es cierto? Y se hizo reparto de folletos, a los chicos se les repartió globos rosados y tratamos de difundir todo lo que estamos haciendo, sobre todo de alertar a las mujeres y a los hombres también, porque también hay cáncer de mama en el hombre, de que no dejen pasar, que se hagan los chequeos de todo tipo y especialmente este mes del cáncer de mama. ¿Detectado tiempo o es curable? Es curable, es curable, exactamente. Cada vez es más la recuperación, acá tenemos un montón de gente que lo ha pasado y está en actividad, hay gente que conocemos, muchos que nos colaboran en nuestro trabajo en la calecita que también han sido pacientes y que son recuperados, así que no hay que tenerle miedo, porque un poco es eso también, es el miedo, hay que ante cualquier situación concurrir al médico y hacerse los estudios necesarios. Lo que tiene que ver con la actividad de ustedes, bueno, tratando todo el año de trabajar, no solamente el mes de octubre, como decías recién. No, quiero aclarar un poco una inquietud que han venido varias señoras y mujeres, porque antes se hacían las mamografías gratuitas el mes de octubre. Nosotros hace unos años que tomamos la modalidad de la... Como las mamografías se hacen a personas sin recursos y sin obra social, una mujer con un problema no puede esperar hasta octubre para hacerlo. Entonces tomamos la modalidad de hacerlo en el momento que lo necesiten durante todo el año. Se han venido haciendo mamografías gratuitas y durante todo el año, en el momento que la necesiten. No solamente octubre. No solamente octubre, exactamente, sí. Porque muchas veces por ahí dicen, ah, bueno, me voy a hacer un control. Por ser gratuito y la secretaria les puede dar fe, porque ella es la que maneja eso, la cantidad de mamografías gratuitas que se han hecho, que están acá, que nunca las retiraron. Y ese estudio no sirve para nada. Porque el estudio, una vez que uno lo hace, tiene que llevarlo a su médico y él va a determinar qué pasos va a seguir. Aprovechan porque es gratuito y después se olvidan. Exactamente. Eso nos ha pasado muchas veces. A partir de eso tomamos la otra modalidad. Bueno, pero a las mujeres y a los hombres entonces, a los hombres también, digo, como decías vos recién, porque se han detectado que los hombres también tienen... Los hombres también, sí. Yo no estaba en la época, pero sé positivamente que acá hubo dos casos de cáncer de mama de hombre. O sea, detectados por alce reconquista. Después siguieron su tratamiento. Sí, después han seguido. Yo no conozco exactamente porque todavía no estaba, pero creería, espero que hayan solucionado bien las cosas. Pero tomado a tiempo es igual que cualquier otro cáncer de mama o de mujer, digamos. Pero tomado a tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!